Han ocurrido muchos cambios, muchos y muy importantes cambios en el Estado español en los últimos años y creo que efectivamente a esos cambios que marcan un nuevo rumbo, un nuevo proceder, sobre todo en lo que hace referencia a la relación entre las instituciones y los partidos, se ha dado a llamar un cambio de época, porque efectivamente en la palestra de lo público han irrumpido una serie de cuestiones que hasta ahora no estaban muy candentes. Por ejemplo, la perspectiva municipalista que aparece ahora como un eje vertebrador, cosa que antes estaba como mucho más aislada. Por ejemplo también la perspectiva feminista y LGTBI que asalta el mundo de las políticas públicas y que hasta ahora permanecía en un movimiento que no había alcanzado con su voz las instituciones. Y por otro lado, eso que se ha dado a llamar también la nueva política, que tiene un proceder, se supone, un discurso, un querer hacer, renovador, frente a lo que había. Yo creo que sí, que sin lugar a dudas estamos ante un cambio de época, que lo caracterizan esas tres cuestiones que he comentado y que creo que tiene muchos interrogantes y muchos retos para el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!